...es ahí está grabando que chivo esa cámara que la maneja estabiliza todo no, lo que estabiliza es lo que trae el tron el tron trae un mecanismo que él no entiende ni él pero este también hace una hora si, 28 minutos de una hora de puro grabar y vas a borrar el video que tienes ahí para grabar otro y aquí los puedo ver los que está grabado se descargó se descargó se descargó se apagó no, es que ahí está ahí ponerlo ... ... ... ... ... ...